Es que creo que es lo que piensa la gente de a pie. Creo que has hecho un importante análisis de la situación, mi querido Ricardo Sevilla. Por ejemplo, solo como ejemplo, el caso de Puebla. Porque, a ver, me siguen preguntando, ¿por qué te enfocaste en Puebla? ¿Por qué era un bastión panista? Porque la capital de Puebla la estaba gobernando el PAN, o la sigue gobernando el PAN, pero la va a dejar de gobernar con la victoria de Pepe Chedraui para la 4T para Morena. Porque se vinieron con todo en la guerra sucia contra Alejandro Armenta, que por cierto se convirtió en el candidato a gobernador más votado en la historia de Puebla, con un total de 1.578.749 votos durante la jornada electoral del pasado 2 de junio. Y, por cierto, le mando un saludo a los colegas de Sin Línea MX, desde donde leo esta nota. También estoy leyendo del maestro Jacobo El Necabén, noticiero en redes, que los números en Puebla fueron contundentes. Más de 162.000 sufragios en la región de la Mixteca respaldaron cada una de las propuestas de Alejandro Armenta, virtual gobernador electo de Puebla. Y Alejandro Armenta había pronosticado que Puebla le daría 2 millones de votos a Claudia Sheinbaum para conseguir ese plan C, esos 35 millones de votos que se tenían programados y se cumplió. Esto es muy interesante, fíjate, lo de la región de la Mixteca. O sea, la gente de a pie, del México profundo. Más de 162.000 sufragios. Así, también apoya la propuesta de la virtual presidenta de México electa Claudia Sheinbaum como el programa de mujeres que se sentirán más protegidas y seguras, con un apoyo para ellas entre las edades de 60 a 64. Y debo de decir que esto que estoy platicando con usted, adivine quién lo ha retuiteado. Solo para hablar de estas cosas, mi querido Ricardo Sevilla, fíjese quién retuiteó que Alejandro Armenta es el candidato a la gubernatura de Puebla con más votos en por lo menos los últimos 25 años. ¡El saco de Puz! ¡Javier Lozano lo retuitea! ¡Javier Lozano dice en este knockout, knockout técnico electoral del domingo! ¡Habrá que inaugurar una nueva etapa de trabajo, esperanza, diálogo y trabajo en común para sacar a este país adelante! A veces se aprende más de las caídas que de la gloria. Yo seguiré adelante luchando por lo que creo y lo que quiero. Los invito a hacer los propios saludos. Dice Javier Lozano, el saco de Puz. Esta mañana, solo también como ejemplo, Eduardo Rivera, el excandidato del PRI-PAN-PRD por la gubernatura de Puebla, ha tenido que, a su modo, aceptar la derrota. Y la derrota durísima, ¿eh? Ha sido un honor y un privilegio representar las causas del ASI y los poblanos y luchar por un mejor rumbo para Puebla. Muchas gracias a mi equipo, a los voluntarios, brigadistas y a sus familias por el apoyo, a mi esposa Lili, mis hijos Lalo, Ilse y Ale, gracias por su sacrificio, a las fuerzas políticas de esta alianza, así como a las y los candidatos que dieron esta batalla y a los miles de poblanos que me dieron su voto y su confianza. Aquí tenía que estar. Esta era la cita con la historia y la abracé con toda mi determinación, mi cariño, mis capacidades y mi fe. Y si la vida y la historia me vuelven a citar, aquí estaré. Este no es el final del camino, es el momento de redoblar esfuerzos y seguir adelante con más fuerza que nunca. Cuenten conmigo. Que Dios bendiga a Puebla y a México. Lo menciono porque Puebla, en Puebla se desmorona ese panismo que no sabe ganar elecciones después de Moreno Valle. Moreno Valle fue el pilar de este panismo que se enquistó en el poder. Ahí donde buscaban refugiarse muchos de estos panistas que sabían que la iban a perder en la nacional y que terminaron pelándosela. Perdón por la expresión también, perdón por el exabrupto. Por eso tienen que reconocer. Por eso estos que llamaban morenakos, a los que apoyaban a la 4T y a Alejandro Armenta, hoy andan con la cola entre las patas. Por eso hoy menciono lo del saco de pus. ¿Cuántas veces no he mencionado los insultos? Este cabrón que le ha mentado la madre hasta al presidente, pues el presidente se la metió doblada, camarada. Mi querido Ricardo Sevilla. Como dijeran en cierto periódico, ahora sí los pusieron en 4T. Los pusieron en 4T y era justamente lo que hacía falta en Puebla. Porque fíjate, qué bueno y qué importancia de los medios de comunicación alternativos que nos estuvimos asomando al México profundo, a los estados, a los que no les importa absolutamente nada, a los medios de comunicación en la derecha. Qué bueno yo celebro que sin censura, que otros medios de comunicación hayan puesto la lupa en Morelos, en Puebla, en Tijuana, en Veracruz, en Querétaro. se soltó a varios estados, no se les dio la cobertura necesaria y ya vio usted los resultados. En Querétaro no fue bien, en Guanajuato no fue bien, en Jalisco va muy bien la cosa, la verdad sea dicha, porque están tratando en los medios de comunicación de hacer el, ¿cómo le llaman a esto? en la jerga de la comunicación social, contención de males o no sé qué, tienen un concepto ahí medio, medio pinchurriento, pero está, si tú no pones el dedo en la llaga, si no colocas los micrófonos y las cámaras de los medios de comunicación, va a suceder lo que se pretendía hacer en Veracruz, se pretendía a través de los medios de comunicación corporativos y de sus voceros, descarrilar a Rocío Nale, a muchísima gente le vendieron la idea de que la candidatura de Rocío Nale no iba a despegar, que iba a fracasar, que no la querían en el estado y ya ve usted, si tanto la querían y la aceptaban, que es gobernadora ya de Veracruz, bueno, ganó las elecciones, será la próxima gobernadora, después de la salida de Huitláhuac García y lo va a hacer muy bien Rocío Nale porque ha puesto en su lugar a los conservadores y porque ha trabajado muy bien en la Secretaría de Energía, es decir, si no ponemos el dedo en la llaga en los medios de comunicación alternativos, no vamos a conocer lo que está sucediendo en otros estados y lo que está sucediendo en Puebla es una victoria, no solamente de los poblanos y de las poblanas, sino también del movimiento, pero también de los medios de comunicación que enfocamos ahí nuestras baterías en muchos estados, por supuesto, pero en Puebla los enfocamos también, ¿por qué? Pues porque la misma gente participaba, la misma gente nos enviaba sus reportes, nos enviaba sus datos duros, nos enviaba lo que estaban haciendo y nosotros, ¿qué hacíamos? ¿Y qué seguiremos haciendo como periodistas independientes? Colocarles el micrófono, colocarles la cámara, que es una cámara de un teléfono celular, con esos instrumentos nosotros fuimos a la guerra y creo que logramos muy buenas cosas, muy independientemente de quién haya ganado o quién haya perdido, lo cierto es que los medios de comunicación, esos medios de comunicación chayoteros están perplejos, hoy mismo no saben qué hacer, desde el día de ayer Leo Zuckerman se bajó medio del tema y dijo, yo voy a hablar de Trump porque estoy con la cara de palo y mucha gente así dijo, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Estamos tristes, usted vio al payaso de la peluca verde tratando de darle explicaciones a su jefe Loret de Mola porque así están las cosas, el jefe ahí es Loret, evidentemente es el chacho de Roberto Madrazo, pero el payaso estaba tratando de darle explicaciones, hasta parecía que estaba abriado en serio, están perplejos Vicente y los medios de comunicación independientes no tendríamos por qué explicar que estamos cubriendo aquellos estados donde los medios de comunicación corporativos no quieren poner el ojo porque se les hace poca cosa porque allá en esos lugares no están recibiendo chayote. Qué buen trabajo que se está haciendo y qué buen trabajo que se continuará realizando. Gracias.